Lucha libre, recia, iria de veras y no mamadas. Imagínate, imagínense a todos ustedes, dos de la vieja escuela, dos señorones, el terrible, y mi padre quien inculcó a este perro que soy yo. Imagínense, dos experimentados y un joven, o se la van a acabar, perros. Eso es, recuérdalo bien, en nuestra empresa, en términos independientes, en todos lados, porque los ingobernables dominamos el mundo perros. Ahora sí, Ros, usando tu frase, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, perros.